¿Qué tal? Perdóname por haberte dejado plantada todos estos días. No, no te preocupes. Me dijiste que tenías problemas en el restaurante. Sí, es que Francesca se ha empecinado en contratar a un ejecutivo estrella que no hace más que estorbar. Nunca faltan esos entrometidos. Pero este es insoportable. No sabes. Todo perfectito, todo arrogante. Y lo peor es que todo lo que dice para Francesca es ley. Ya no veo la hora que se largue. Maldito Mike Miller. ¿Y quién es ese Mike Miller? Es un tipejo que se cree el gran administrador, el gran empresario, solamente porque tiene un MBA en la Universidad de Boston. Como si la Universidad de Boston fuese gran cosa. ¿Y por qué tu esposa te ha puesto un supervisor? No me lo ha puesto todavía. Yo no tengo jefes. Yo soy mi único jefe. ¿Y entonces? Francesca le ha pedido una asesoría para repotenciar el negocio. Como alguna vez lo hizo con alguna de sus empresas, piensa que ahora lo puede hacer de nuevo con esta. Pero la verdad es que ese Mike Miller no me inspira mucha confianza. Es una revista. No dudó en meterse con la nieta de Francesca para escalar rápidamente en la constructora de las casas. La constructora de las casas. Empresa que mi hermano y buen amigo Nachito llevó a lo más alto del rubro empresarial. ¿Quién es Nachito? Miguel Ignacio de las casas. Él estuvo casado con la hija de Francesca Isabela, la que falleció. Uf, él hizo ganar a la empresa millones. ¿Y qué es de tu amigo? ¿Por qué no le pides a él que te asesore? Ah, él se separó hace mucho tiempo de la hija de Francesca y se casó con otra mujer. ¿Vive en el extranjero? Creo que se mudó a vivir a provincia. La verdad es que no sé mucho de él. Bueno, si dices que este Mike Miller es como lo describes, él podría intentar sacarte del camino. ¿Pienso igual que tú? Por eso no pienso quitarle los ojos de encima a ese administrador Sucho. Es lo mejor que puedes hacer. Pero no hablemos más de ese imbécil. Hablemos de las cosas que realmente nos importan. ¿Y qué es lo que te importa a ti? Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Bueno, con el dolor de mi alma voy a tener que irme. No te puedes quedar media horita más. Quiero engreirte un poquito más. La oferta es tentadora, pero el deber me llama. Sí, pues, tienes que ir al restaurante a ver si todo está bien. Y sobre todo ahora con el palurdo de Mike Miller rondando. Tienes razón. Y no solo el deber me llama. Mi hija también me está llamando. ¿Para qué? Supongo que para explicarme un tema del restaurante. ¿Pasó algo? Sí, algo relacionado con su comportamiento y también con Mike Miller. Pero ya te contaré después. Te amo. ¿Qué hago contigo, Victoria? Lo que quieras. Pero ahorita no. Chao. Chao. Así que Mike Miller está de vuelta. Disculpe la demora, señora Francesca. Tuve que renovar mi DNI. No te preocupes. Quiero que conozcas a Mike Miller Villavicencio. Él nos va a ayudar unos días en la empresa. No te preocupes. Pero ya no. Chao. Shao. No te preocupes. Sí. Pues no. ¿Eso es lo único que te importa de mí? May. ¿Mi posición en la constructora? Este es un mundo para las personas que saben aprovechar las oportunidades. ¿Quién eres? ¿A quién tengo el frente? Lo mismo digo yo. No te reconozco. Ahora solo veo a un muchacho sin ambición. A un mediocre que deja un trabajo solamente por amor. Como si el amor te diera de comer. ¿Me utilizaste? ¿Me utilizaste para manejar la empresa a tu antojo? Y dime, ¿tú no utilizaste a Fernanda para llegar aquí? Eso no es cierto y lo sabes muy bien. Ay, May, no te hagas el inocente. Nadie es un santo aquí. Bien que coqueteabas conmigo cuando estabas con Fernanda. Todo esto era parte de tu plan. Nunca estuviste enamorada de mí. Cada quien mueve sus fichas como mejor le conviene. ¿Eres? ¿Qué? ¿Qué soy? ¿Soy de lo peor? ¿Soy una manipuladora? ¿Soy una arpía? Piensa lo que quieras de mí. No voy a cambiar. No me interesa. Me han dicho de todo en esta vida. Soy así. Y así son las personas que van a llegar muy lejos. Y yo voy a llegar muy lejos. Acuérdate de mí. No como tú que tienes actitud de fracasado. Pudiste haber llegado muy lejos. Pero tendré que sacarte del camino una vez más. No lo pierdas. Síguelo. Qué alivio. Por fin me siento... ¿Alguien en el baño? ¡No me veas! Yo no voy a permitir que me bote en la casa. No le voy a dar el gusto. Me puse todo lo que hice por ellos. Porque el restaurante... ¿Te dice qué haces? Macarena, me voy a la casa. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Por favor, vete. Déjame solo, ¿ya? No, no. No me voy a ir a casa que me digas qué estás haciendo. No tengo por qué darte explicaciones, Teresa. Por favor, vete que estoy ocupado, ¿ya? ¿Qué pasa, Tito? ¿Por qué estás cerrando los ojos? No estoy cerrando los ojos, ¿ya? ¿Entonces qué estás haciendo? Me estaba lavando la cara. ¿Qué? ¿Sin jabón? Es que me estaba enjuagando, ¿ya? Tito Lara, a mí no me engañas. Yo no te estoy engañando, Teresa. Por Dios. Entonces dime qué estás haciendo, Tito. No estoy haciendo nada. Déjame mirarte bien a los ojos. Suéltame, no me veas. Déjame, Tito. No te vayas, ven aquí. ¿Me pareció? Cuál Tito tiene los ojos rojos. No te vayas, ven aquí. 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 ¡Gracias!